Y Donald Trump instruyó hoy el despliegue de 750 elementos adicionales de la patrulla fronteriza ante lo que dijo era la eventual llegada de más migrantes centroamericanos y probablemente también la información salió de Estados Unidos, esta de la caravana madre. El presidente López Obrador insistió en que no se va a confrontar con el gobierno de los Estados Unidos. Información de Carolina Alto Laguerre. El sábado Estados Unidos anunció el recorte de 500 millones de dólares que enviaba a Guatemala, Honduras y El Salvador. Cuando el programa Fox & Friends informaba sobre esta noticia, apareció un gráfico en pantalla que decía Trump corta la ayuda estadounidense a tres países mexicanos. Error por el que después se disculparon. Esta tarde el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con congresistas demócratas y republicanos estadounidenses. Conversaron de la crisis en Venezuela y de la relación con Estados Unidos, pero no hablaron del eventual cierre en la frontera o la construcción del mudo. A ver, si ellos mismos le dicen que piensan distinto a su gobierno, ¿qué les va a pedir si piensan distinto a su gobierno? Quiere decir que no están de acuerdo con las propuestas del presidente Trump. Por la mañana, López Obrador insistió en que no cambiará su postura ante las amenazas del presidente Trump. No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. Si les contesto eso, es adelantar vísperas. Es que entraríamos en esta dinámica y yo prefiero el amor y paz. Lo tomo en serio que debemos de actuar con prudencia. Lo acompaño.